En un oscuro rincón del mundo del cine de terror, hay películas que se destacan por su capacidad para aterrar y perturbar a los espectadores. Dos de estas películas icónicas son Hostal y El despertar del diablo. Pero hay una historia aún más aterradora que rodea a estas películas, El teléfono negro. Hoy exploraremos la historia real detrás de estas películas de terror, que han dejado una huella indeleble en la mente de quienes se atreven a verlas. Los extraños. Una pareja joven alquila una casa apartada de la ciudad para tener unas cortas vacaciones tranquilas. Después de volver de una fiesta, alguien llama a la puerta a las 4 de la mañana y pregunta, ¿está Tamara? En ese momento, el plan de las vacaciones perfectas se ve arruinado. Existen distintas teorías acerca de este filme escrito y dirigido por Brian Bertino. Por una parte, el director declaraba que se habría inspirado en el caso de la familia Manson y en la novela de Helter Skelter en la que se narran estos crímenes. También se dijo que Bertino se basó en un suceso de su infancia. Supuestamente, cuando era niño alguien llamó a su puerta preguntando por una persona que no vivía allí. Tiempo después se enteraría de una serie de robos perpetrados en casas en las que nadie respondía a la puerta. Verónica 2017. El caso de la joven de Vallecas que jugó con la ouija y acabó poseída se basó en una aparentemente verdadera posesión. La película se basa en la muerte de Estefania Lázaro de 18 años, aunque el director Paco Plaza ha declarado que el caso solo sirvió como una vaga inspiración. El novio de Lázaro había muerto seis meses antes y ella usó una tabla de ouija para intentar contactarlo, lo que acabó con la joven poseída y muerta a causa de una aparente insuficiencia cardíaca y pulmonar. Black Phone es una nueva y tensa película de terror, escrita y dirigida por Scott Eriksen, que vuelve a unir al cineasta con Eason Hawke por primera vez desde Sinister, de 2012. Hawke interpreta a The Graver algo así como El Agarrador, un asesino de niños que secuestra a su próxima víctima, Finney, Mason Thames. Pero la cosa se complica cuando Finney recibe una ayuda inesperada de las víctimas anteriores de The Graver. Dado el elemento sobrenatural de Black Phone, no será una sorpresa saber que no está basada en una historia real. Sin embargo, Deryksen ha revelado que se inspiró en su propio pasado. Crecí en una zona del norte de Denver que era bastante violenta, mucho acoso escolar, muchas peleas, muchos niños que sangraban todo el tiempo. También fue justo después de que Tepundi pasara por Colorado, matando gente. Y los asesinatos de Mansón acababan de ocurrir. Cuando tenía ocho años, mi amigo de al lado llamó a la puerta de mi casa y dijo, alguien ha matado a mi madre. La madre de mi amigo de al lado fue asesinada. Y había mucha violencia doméstica, incluso en mi propia casa y en la de muchos de los niños que conocía. Los padres castigaban a los niños de forma mucho más agresiva, por lo que era un lugar muy violento y aterrador para crecer en muchos sentidos. Y traté de trasladar ese ambiente de forma realista a la película. Esto se percibe en la historia de Mason antes de ser secuestrado por The Graver, ya que él, junto con su hermana Gwen, vive con un padre violento y alcohólico. De hecho, durante gran parte del primer acto de Black Phone, se te perdonaría pensar que te has equivocado de película. Deryksen se toma su tiempo para mostrar los horrores de The Graver con miradas arrebatadas y relatos de niños desaparecidos en el barrio. La atención se centra en Mason y Gwen, que tienen que enfrentarse a su padre y a los matones del colegio. The Graver adquiere mayor protagonismo una vez que secuestra a Mason, y la historia principal de Black Phone procede del relato corto de Joey Hill del mismo nombre. Deryksen ya había optado por la historia, pero no fue hasta que abandonó Doctor Strange en el multiverso de la locura que se decidió a realizarla. Y a la hora de mezclar su pasado con la historia corta de Hill, resultó que escribir la película con Robert Carhill se convirtió en una salida para que el cineasta se reconciliara con su pasado. Sentí que tenía que trabajar mucho en el reconocimiento de aspectos de mi pasado y el impacto que tuvo en mi vida y en quien me estaba convirtiendo como persona. Fue gratificante tener un lugar en el que, volver a poner los pies en la tierra. Muchos de los niños de la película están basados directamente en niños que conocí, explicó. Cuando se habla de películas de género de terror estadounidense que no incluyan macabros personajes como Scream o Masacre en Texas, uno de los referentes más perturbadores podría ser la cinta de Hostal del 2005, que fue dirigida por Ellie Roth y producida por Quinten Tarantino. Y es que, dicho filme no solo muestra la historia de tres norteamericanos que buscan pasar momentos de desenfreno durante sus vacaciones por Europa y que llegan a un hostal en Eslovaquia, sino que los hechos a lo largo de la trama culminan en explícitas imágenes de muerte y tortura. Pero, como si la ficción no fuera suficiente, existe un oscuro secreto que fungió como una de las inspiraciones para que Ellie Roth pudiera escribir el libreto. Se trata de una supuesta página web de la cual el director se enteró previo a que le surgiera la idea de hacer hostal y que, aparentemente, era para rentar un sitio en Tailandia que incluía la opción de dispararle a una persona en la cabeza. Fue el mismo Ellie Roth quien contó en 2006 durante una entrevista para Dread Central, medio estadounidense especializado en cine de horror como surgió la idea de hacer un filme que abordara el tema del turismo negro. Comenzó con una conversación con Harry Knowles. Harry y yo hablábamos de cosas enfermizas que habíamos visto en internet y me envió un enlace a un sitio donde podías ir a Tailandia y por 10 mil dólares entrar a una habitación y dispararle a alguien en la cabeza, dijo en aquel entonces Roth. En este sentido, el director comentó que, tras ingresar a la página web, leyó que aparentemente los asesinatos eran consensuados por ambas partes. El sitio afirmaba que la persona que estaban matando se había inscrito y que parte del dinero iría a su familia porque estaban muy arruinados y morirían de todos modos. Fue para darte la emoción de tomar otra vida humana. Así que dijimos, ¿es esto una mierda? ¿Es esto real? Parecía real. Pero ¿sabes qué? No importa. Si este lugar existe o no, no es importante, relató. No obstante, más allá de querer saber si era real o no lo que ofrecía el sitio, él y Roth comenzó a cuestionarse por qué habría personas que estarían dispuestas a pagar por matar personas de esta manera. Están buscando el siguiente nivel de emoción y eso, dije, era real. Conozco gente así. Puedo ver a alguien que el dinero no significa nada, tienen todas estas cosas y simplemente están entumecidos. Quieren entrar en una habitación y simplemente matar a alguien sin ninguna consecuencia. Vi paralelos en la explotación y el valor de la vida o la falta de ella, sentenció el director del filme. Roth mencionó que nunca supo con certeza si los servicios ofrecidos en la página eran veraces, ya que debía dar su información bancaria para continuar investigando y, aunque en primera instancia estuvo tentado en hacer un documental al respecto, no consideró viable que sus datos estuvieran involucrados en algo posiblemente ilegal. Me imagino que esta gente mata gente para ganarse la vida, no me voy a enterar. Eso se lo dejo a alguien más. Ese es un misterio que no necesito resolver. No tenía ni idea de si existía este lugar. Sé que el sitio web era real, alguien creó un sitio para eso y mi punto fue, bueno, alguien pensó en eso. Eso está jodido. Alguien está pensando en esto y fue tan lejos como para crear un sitio web al respecto. Durante otra entrevista que le hicieron a Ellie, el joven director señaló que otro de los factores que lo inspiraron para crear esta saga de películas fue percatarse de la realidad y los hechos violentos que han existido a lo largo de la historia. ¿Sabes? Ve las cosas terribles que suceden actualmente en el mundo, ve a cualquier museo de tortura medieval y no puedes creer las cosas que hicieron hace tantos años, destacó. Cabe señalar que otro factor importante para la creación y ejecución de Hostal fue la participación de Quinten Tarantino como productor. De acuerdo con lo que Roth ha mencionado en otras ocasiones, previo a concretar la película, un día se encontraba con el director de Perros de Reserva, cuando le comentó la idea que tenía respecto a lo que sería uno de sus más grandes éxitos en la industria cinematográfica. Al escucharlo, la reacción de Quinten habría sido tan abrumadora, que Roth se habría dirigido a su casa para comenzar a escribir inmediatamente el libreto. Estábamos hablando de ideas de películas y le dije qué piensas de esto y Tarantino dijo, esa es la idea más horrorosa y enferma que he escuchado, tienes que escribirla ahora mismo. Así que fui a casa, silencié mi correo, mi teléfono y me puse a escribir. Después de que Hostal se estrenó en 2005 un fuerte debate comenzó a surgir, pues algunos críticos de cine consideraron excesivo el uso de violencia, mientras que otros catalogaron a la película como una de las mejores en su género. La verdadera historia detrás de la película El Despertar del Diablo. Sony Vean, conocido como el caníbal de las colinas, es considerado como el caníbal más famoso de la historia, además de haber sido un psicópata antropófago que acabó con la vida de miles de personas y precisamente es en este personaje en el que se basaron para hacer la película El Despertar del Diablo. Sony guarda una historia aún más aterradora que la de la misma película, Wes Craven fue el productor que vio en su historia la oportunidad de crear una película que muy pocos se atreven a ver, pues están basadas en asesinatos, incesto, salvajismo, canibalismo y perversión. El Despertar del Diablo es una película de terror estadounidense de 1977, dirigida por Wes Craven. Se trata de una familia que en un viaje por carretera quedan varados en el desierto de Nevada donde llegan a ser perseguidos por un clan de caníbales deformes en las colinas cercanas. La película fue estrenada en los cines el 22 de julio de 1977 y se ha convertido en un clásico de culto. La película tuvo tanto éxito que no tardaron en llegar las secuelas, la primera en 1985 bajo el nombre de las colinas tienen ojos 2 y 3, secuela de 1995. Está de más decir que no lograron la misma aceptación que la original. Nueve años después, en 2006 se estrenó Las colinas tienen ojos en España y el Despertar del Diablo en Hispanoamérica, un remake o refrito de la película de terror del mismo título creada en 1977 por Wes Craven. Dirigida por Alexandre Aja el mismo de Piraña 3D y Outdetention, el film tuvo tanto éxito que tiene una secuela, Las colinas tienen ojos 2, estrenada en 2007. La película gira en torno a los cárter, una familia de clase media cuyas vacaciones, acompañando a sus padres en sus bodas de plata, quedan truncadas cuando su caravana sufre un extraño accidente en el desierto de Nuevo México. Aislados del mundo, pronto se darán cuenta de que no están solos, en las colinas habita un estirpe de sanguinarios mutantes fruto de las continuas pruebas nucleares del ejército, que no dudarán en aniquilar a los cárter de las formas más espeluznantes. En 1977, Wes Craven se inspiró en el relato sobre la familia escocesa Sonny Bean que, de acuerdo a la leyenda, asesinaba a los viajeros y luego los devoraba en el siglo XVII, hasta que el rey Jacobo I de Inglaterra envió tropas a su guarida y los aniquiló de la misma manera que ellos mataban a sus inocentes víctimas.